La activista social de justicia para nuestras hijas, Norma Ledezma, nos hace un comentario muy serio que nos preocupa sobre el por qué la Fiscalía no quiere abrir una línea de investigación como trata de personas en la desaparición precisamente de Esperanza Chaparro. Ella dice estar convencida de que están involucrados servidores públicos. Hoy es un mes, hoy se cumple un mes, es el primer mes de la desaparición de Esperanza. Y el movimiento consiste en eso, es el primer mes, los resultados no han sido los esperados por la familia. Sin embargo hay una resistencia y ahí sí me atrevo a hablar que la resistencia es de parte o particularmente de la superioridad, no de la gente operativa de la Fiscalía, una resistencia a investigar el caso como trata. Cuando las aportaciones nuestras como coadyuvantes han sido incluso la misma familia, es que se trata de un caso de trata de personas muy similar a los casos de Ciudad Juárez. Entonces hay una resistencia que se ha tenido durante años en el Estado para ventilar que en Chihuahua también existen redes, que son redes internacionales de sobre trata de personas. Los tratantes pues no estamos hablando de un caso aislado o individual, estamos hablando de que puede haber incluso funcionarios o esté involucrados en estas redes de delincuencia. No estoy diciendo que por acción, por complicidad, por corrupción, hay servidores públicos. Siempre han existido esas redes de trata, sin embargo la autoridad sigue esa resistencia a pesar de tener un grupo de delincuentes vinculados por trata en Ciudad Juárez, se resisten a que aquí todavía siga pasando esto. No es que se resisten y no lo quieran creer, más bien quieren no trabajarlo. A un mes de estos hechos el caso continúa, es cierto, en una investigación vigente, sin embargo no lo suficientemente efectiva como para haber dado con el paradero de Esperanza.